Mami Muti en la Fanfarria Llega la novena edición de Monterrey Gamers, la competencia de videojuegos más importantes de la ciudad. Un espacio para la diversión en donde usted puede disfrutar de las tradicionales maquinitas, juegos en Playstation 1, 2 y 3, zonas de concursos de experiencia con Kinect, realidad virtual y Just Dance. El evento se realizará hasta el próximo 28 de julio. El Zapatero y los Duendes es la obra que presenta el Manicomio de Muñecos este viernes 20 de julio a las 7 de la noche. La historia de Agapito, un anciano zapatero quien cada día trabaja con más dificultad porque sus ojos y manos se han desgastado. Por fortuna, dos duendecitos llegan a su vida para ser su salvación. La obra también estará en función este sábado 21 a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Me haces el favor y me explicas por qué te levantaste a medianoche para terminar los zapatos. Desde hoy hasta el 21 de julio usted puede disfrutar de La Cantaletra, un colectivo de cantautores que existe desde el año 2015 y que durante estos días presentará su primera producción discográfica en Medellín titulada Razón para seguir andando. Un disco diverso en el que intervienen géneros como el pop, el corrido, la balada, el blues, el porro, el tango, el son, la fusión caribe y la canción de autor. Hoy a las 6 de la tarde comienza la programación en El Café Rojo. Con una completa programación artística, mañana 20 de julio comienza El Gesto Noble, la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Teatro que se realizará en el municipio de Carmen de Viboral hasta el próximo 30 de julio. El evento incluye exposiciones, obras, carnaval de comparsas, conciertos, seminarios, talleres y muchas actividades para sus visitantes. Consulte toda la programación en www.teatrotespis.org El municipio de Vello continúa disfrutando de las fiestas del Cerro Quitasol. Entre las actividades que aún puede realizar se encuentran programaciones deportivas, el Festival Rey de Reyes de la Trova, el Festival Internacional de Poesía, desfiles, Festival Municipal de Carros de Rodillos y múltiples conciertos. No se pierda estas fiestas, el cierre será el domingo 22 de julio. Seguimos hablando de fiestas, hoy comienzan las de Caracolí. Allí las personas podrán disfrutar de diferentes actividades culturales, recreativas y deportivas, tablados, cabalgatas, conciertos y muchas actividades más. La programación cultural tendrá a los artistas del municipio de Caracolí y a los de Carolina del Príncipe y la ya acostumbrada tradición del boxeo femenino y masculino. No se las pierda hasta este 22 de julio. Y tú ya conoces Europa, no te pierdas esta gran oportunidad. España y Francia por solo 4 millones 771 mil pesos, tiquetes e impuestos incluidos. 10 días maravillosos con viajes Geotools, 605-24-04, cupos limitados, 605-24-04. Comencemos con la película Rascacielos, que comienza hoy en las salas de cine del país, Rescate en las Alturas, protagonizada por el actor Dwayne Johnson, interpretando a Will Ford, veterano de guerra estadounidense. Siendo un evaluador de seguridad de Rascacielos, Will encuentra el edificio más alto y seguro de China, pero en llamas, y es acusado por ello. Ahora deberá encontrar a los verdaderos responsables, limpiar su nombre y rescatar a su familia atrapada en el edificio. Los inquilinos es la nueva película de terror del director Brian O'Malley. La historia se ubica en Irlanda, en el año 1920. Allí los mellizos Rachel y Edward se esfuerzan por seguir las reglas que los misteriosos inquilinos que salen en las noches les imponen en su casa. Acostarse antes de la medianoche, no dejar entrar a ningún desconocido a su casa y nunca separarse. Ellos deben seguir estas reglas o pagar las consecuencias. Rachel, cegada por el amor a uno de sus vecinos, se revela a dichas entidades y trata de escapar. Una historia que usted no se puede perder.